El Tambo es dignidad, trabajo y respeto. La Municipalidad Distrital de El Tambo, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico, invita a todos los vecinos del asentamiento humano Juan Parra del Riego al primer aniversario de la Feria de Productores Juan Parra del Riego. Día viernes 17 de junio, a partir de las 9 de la mañana, en las instalaciones de la propia feria, habrán grandes ofertas de diversos productos, al alcance de todos los bolsillos. Leche Gloria, 2 soles con 80 céntimos la unidad. Pura Vida, 2 soles la unidad. Soy Vida, 1 sol con 30 céntimos la unidad. Yogur, 4 soles. Filete de atún, 4 soles con 30 céntimos la unidad. Graté de sardina, 2 soles cada uno. Graté de caballa, 2 soles con 50 céntimos cada uno. Además, venta de pañales Huggies y una variedad de productos San Jorge. Invita a Aldrin Zárate, alcalde, sirviendo al pueblo de todo corazón.